¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el show de las farándulas Sí, quiero hablar Quiero hablar por qué Por qué le pegaron Y lo noquearon a Emanuel Noir Cantante de qué personajes Quiero que Saber por qué le pegaron Si está bien, qué opina la gente Si le pegaron bien, si le pegaron mal Evidentemente le pegaron bien Porque lo noquearon mal, pobre Pobre, la verdad A mí me encanta como canta Emanuel Pero sinceramente no comparto No comparto que estén en esa situación Que muestren que lo expongan tanto ¿No es cierto? Si él tiene un problema Un problema de salud Con respecto al alcoholismo O lo que sea Igualmente la gente Que estuvo al lado de él No se comportó bien En filmarlo en esa situación Así que bueno Vamos a hablar de ese tema después Entre tantas cosas Buenísimo Yo quiero hablar Del amigo Beto Urueña Que va a hacer ahora el video Fin de año me dijo El 31 Se despide de la música El amigo Beto Urueña Es mal Ex Luz Mala Va a estar haciendo su video Despedida Y para toda la gente Este Bueno Anunciando que se despide La música De la movida tropical La verdad Una gran pérdida Digamos No está muerto Pero para mí es una pérdida La movida tropical Porque la verdad Beto Cuando estuvo con Luz Mala La explotó ¿Qué te parece a vos Amigo? No, no Un referente de la movida tropical Beto mi amigo Que aprovecho para saludarlo No, no Yo pienso que no No va a ser definitivo Obviamente la despedida Para mí es un hasta luego Hasta que acomode su cabeza Sus ideas ¿No es cierto? No, yo pienso que No va a dejar la música Beto Un referente de la movida tropical De los 90 Y yo sé que tiene Mucho, mucho Muchísimo Para dar en la música Todavía No se va a despedir Así que yo Acá de mi parte De mi lugar Humildemente Lo saludo Y le digo que lo quiero mucho Que lo aprecio mucho Y sobre todo Que lo admiro mucho Como músico Como cantante Es verdad Bueno, acá Desde el show de Rolly Desde el show de la farándula Estamos dando todo el apoyo Amigo Beto Urueña Yo sé que también Vas a volver Para la gente que te quiere Que te adora Que siempre te sigue Yo sé que Vas a hacer un parate Y que vas a volver Porque la gente te quiere Te adora Te sigue No creo que vos Dejes de fin negativa La movida tropical Así que bueno Ahí estamos ya Con el artista de la tarde Mi compañera Hoy la tenemos ahí En el estudio Se va a hacer un tema Pero antes que todo La vamos a preguntar Un poco Este Bueno Alicia Te quiero preguntar Para cantar Bueno, gracias Señor Rolly Él me presentó Por primera vez Porque quería grabar Un disco Y vamos a ver Más adelante Si puedo Y voy a sacar Un tema lindo Y gracias Gracias señor Rolly Por presentarme En este programa lindo Con los chicos Con Michelle Con Josie Y con La prima que está atrás Y bueno Que mañana es el cumpleaños También de Michelle Y que le saluden ¿Viste? Aunque él Quiso Quiso dar un beso Bueno Bueno, 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 bueno Señor director Se animará Michelle Hernán Acosta Dale un beso Ahí Alicia En vivo En directo ¿Usted qué dice Señor director? Uh, bueno A ver si se puede acercar Michelle Ahí a saludar A Alicia Que está esperando Su saludo En vivo Ahora ya Porque ahí te nombró Quiso saludarte Y vos No respondiste Así que Está esperando Que vaya Que le salude Adelante Ahí Michelle Esto Señor director Va a explotar ¿Eh? Michelle Hernán Acosta Antes que nada Bueno, buenas tardes Para todos los televidentes Del programa El show de la farándula Bueno, acá se está presentando Por primera vez Ali ¿Cómo era? ¿Cómo es tu nombre artístico? Alicia La Voz Que enamora ahora Ali La Voz Que enamora Ali La Voz Que enamora Felicitaciones para ella Y bueno Bendiciones para la carrera Que hoy arranca tu carrera Musical Así que Podés agradecer a Rolly Que te está dando La oportunidad Mirá que yo sé Que hay mucha gente Que Como que te pone trabas Que no quiere que cantes No quiere que desfiles Yo lo sé todo Pero bueno Él es una persona Que es así Él Es lo que tiene Rolly Y aprovecho ahora Para saludarlo Y agradecerle Por toda la oportunidad Que le da A todos los artistas No solamente De la movida tropical Sino del tango Del trap Del rap De todos los estilos Y también Y bueno Vamos a estar hablando Después con Rolly Con respecto al tema Del casting Que vas a hacer Sí, sí, sí Por supuesto que sí Se viene un casting Ahí señor director En vivo Vamos a estar haciendo Un casting Acá de las chicas Que van a ser Nuevos panelistas Vamos a hacer noteras Y bueno Vamos a ver Una co-conductora Que esté conmigo Bien ahí Se viene para arriba El show de la farándula Entonces Y bueno Vamos a ver Se ve un codo Ahí por favor Más para allá Más para atrás Estoy mirando todo Así es Y bueno Vamos a presentar acá Entonces la artista Ali La voz que enamora ¿Era? Ali la voz que enamora Ella empezó como Annie Rose Como Annie Rose Le cambiamos el nombre Porque bueno Ahora va a ser otra etapa De ella En su vida Vamos a tratar De grabarle un disco Con ella La mano de Rolly Producciones Vamos a ver Cómo salimos Para que ella Salga Como es cada artista Que quiere crecer Y nacer de nuevo Me parece perfecto Por eso te digo Valoro mucho Que vos apoyés mucho A los nuevos artistas A los nuevos valores Por eso los invito A todos Al casting Que va a organizar Ahora Rolly Para el show de la farándula Para todas las chicas Que se quieran anotar Anótense Lo que sean Cantantes también Rolly ¿Invitamos cantantes o no? O por ahora solamente chicas No, no Como habíamos prometido En el show de Rolly Se viene Se viene el casting De cantante Vamos a hacer Ya tenemos ahí Juntados 12 cantantes Que recién empiezan Que quieren comenzar Y bueno El premio de los cantantes Va a ser Una grabación De un tema En estudio profesional Bien ahí Que bueno Que bueno Buenísimo entonces Entonces que esperan Para anotarse 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 Señor director Va a poner ahí El número Abajo de la pantalla Va a poner el número Para que se anoten Para este casting Cantando con Rolly Si Canta con Rolly Se viene Se viene en el show Dos años de trayectoria ¿Qué opinas? La verdad Acosta que vuelve Acosta que vuelve acá Al panel Y vamos a escuchar Cantar a Annie Rose Señor libertor Vamos a una pequeña pausa Y volvemos con Annie Rose Cantando Alicia Alicia La voz que enamora Era Ah cierto Que cambiamos Cambiamos el nombre Pero ya Ali La voz que enamora Bien 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 Bueno Felicitaciones para Ali Muchas bendiciones Para tu carrera Que empieza hoy Bueno Vas a cantar una canción hermosa Que a mí me gusta mucho Así que Tranquila Vas a cantar en vivo Encima Va a cantar en vivo Que eso es muy importante Nada de pista No Va a cantar en vivo Así que Espero que Te vaya súper súper bien Y felicitaciones Señor director Igualmente Mañana para Michelle Que es su cumpleaños Y que todos le saluden Por favor Gracias Señor director Vamos a una pequeña pausa Volvemos cantando con Alicia La voz del amor Ali La voz del amor No, no La voz que enamora Me equivoco La voz que enamora ¿Sí? Mi sobrina Me hizo cantar Me hizo cantar Luján Saludos para mi cuñada También que hizo cumpleaños Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Si en mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará ¿Y cómo dice? Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Gracias Roly Por prepararme Y gracias a Michelle También Y gracias A Josie Si vieras Si vieras Como duele Perder tu amor Con tu adiós Te lleva Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Y Yo sé perder Pero Ay Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Y Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Gracias Felice fiesta Buenísimo Buenísimo Che Alicia Ali La voz que enamora Presentando hoy Su nuevo nombre Y su nuevo tema Me olvidé La voz que enamora Bella Mora Tengo el nombre artístico Buenísimo Gracias Josie Por cambiarme el nombre Muy pronto en todas las plataformas Michelle ¿No es así? Felicitaciones para Ali Ahí ¿Cómo va a ser una canción Los dos juntos? Solo Quiere Quiere cantar conmigo Ali Bueno ¿Cómo te sentiste Ali? Antes que nada Me gustó Gracias Soy no Rolly Me gustó Bien Y bien Para 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 Escuchá Dice Cómo la sentiste Yo digo Cómo sintió la canción Estoy explicando La canción No seas tan mal pensado La canción es muy linda Porque mi solina El día cantaba ese No El productor El productor es un mal pensado Yo le estoy preguntando Bueno pero él Escuchá La primera vez que estás cantando La primera vez que estás cantando Te estoy preguntando La sensación Amor prohibido Michelle Escuchá Pará 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 Escuchá Escuchá Estoy preguntando La sensación De la primera vez Que estás cantando Cómo la sentiste Y ella dice Él me dice Cómo Cómo la sentiste Una onda Que yo estoy penetrando La música No Yo estoy preguntando Cómo te sentiste con la canción Bien, 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 muy bien Y me sentí segura De mí misma Como me dijo Mi hermano Vos tenés que sacar el tema Fijate vos Y mirá Y sacá como vos me dijiste Ahora Cantá Movete Aprovechá para saludar a tu hermano ¿Cómo se llama tu hermano? Saludalo Juan Carlos Que entre poco le atrae que cante Porque tiene un lindo disco Para que saque también un video Buenísimo, che Yo sigo acá Gracias, Rony Tengo mensajes de la gente De General Belgrano De Montes De Lobos La gente de allá Que nos ven también Bueno Mandan saludos Ahora van a estar viendo el programa Que vamos a estar saliendo En un ratito nomás Ahí la gente de Lobos De Montes De General Belgrano La verdad que Mucha gente De varias partes Y me gustó lo que dijo Mi chico hace un rato Del cantante Que le pasó Que le pegaron Está muy mal eso Porque a mí me gusta Como canta Escuchá, Ali Te están viendo Desde Miami Ahora en vivo Y en directo Saludos ahí Para Verónica Que están viendo Desde Miami El programa Mirá No lo puedo creer Gente de Colombia Mirá Lo veo De México La verdad que hay que Hay que ponerse de pie Para saludar a toda la gente Que nos está viendo Y bueno, gracias Y felices fiestas Que la pasen bien Y bueno Que se engancha con el show De La Farándula Ya voy a estar haciendo Lindos temas después Así que bueno Aprovechá para saludar A toda tu gente Saludos para mi mamá Que está con mi hermana allá Saludos para Nati Que la pasen bien con mami Mañana la fiesta Y bueno Un beso grande para todos Especialmente para mi papá Y especialmente para mi cuñada Que es su cumpleaños Y que todos se recibieron De maestra Viste mi cuñada Un beso grande Y saludo para toda mi familia Y saludo también Para la producción de Rolly Y saludo para Bendita Yo aprovecho Antes de ir al corte Señor director Que se viene El gran casting De chicas Para panelista Notera Y para acompañar a mí En la locución En conductora Se viene el casting Ya estamos ahí avisando Que se anoten Ahí abajo Va a salir la pantalla Si que vos querés Pertenecer al staff Del show de la farándula Ahí anotate A la producción Ahí va a estar saliendo El número Y bueno Gracias nuevamente A toda la gente Que nos ve En todo el país En todo el interior Gracias Que pasen unas felices fiestas Navidad y lo nuevo Y bueno Ahí estamos Señor director Para un pequeño corte Y ya volvemos Espera que encanta ahora No, no, no Quería decir algo ¿Puedo decir algo? No, yo quería preguntarle A Rolly Ya que está invitando Para el casting de chicas Que a mí me interesa mucho Sobre todo lo que es chicas Ojo, eh ¿No es cierto? ¿A partir de cuándo Se pueden anotar las chicas? ¿A dónde se pueden anotar? ¿Cuándo? ¿Qué horario? ¿Dirección? ¿Número de DNI? ¿Teléfono? ¿Todo? Ya No, no Eso ahí el señor director Va a poner el teléfono Abajo de la pantalla Muy bien Para que se empiecen a anotar Ahora después de Navidad O sea, a partir del martes Ya podés comunicarse a la producción Y anotate Si querés ser panelista Si querés ser notera Co-conductora conmigo Ahí vamos a hacer el casting No sé si lo vamos a hacer El domingo 7 O el próximo domingo Después del 7 Ahí vamos a estar avisando ya Que se anoten las chicas Que se anoten las chicas Y también vamos a estar haciendo El canta con Rolly, eh Ahí vamos a estar empezando Empezando en febrero También anotate Ahí va a salir Debajo de la pantalla El número Ya tenemos anotados 10 cantantes, eh 10 cantantes Que quieren comenzar La carrera artística El premio del ganador Va a ser un tema Grabado en un estudio profesional, eh Para el ganador Bueno, señor director Vamos a una pequeña pausa Y regresamos con el show De la farándula, eh Para todos ustedes Esto que es el show De la farándula Por Televisión 33 Ahí vamos Seguimos, seguimos Con el show De la farándula Cuarta temporada, eh Último programa del año Claro que sí No es el último programa Pero es Digo yo Que finalizamos el año Por supuesto Especial año nuevo, eh Ahí estamos ya Con el artista en el piso El próximo artista Conocido ya de la casa En el show de Rolly Y bueno El show de la farándula También estuvo anteriormente Estamos en la cuarta temporada Hoy nuevamente Con todos nosotros Michelle Hernán Acosta Hola, hola Rolly ¿Cómo estás? Bueno Buenas tardes Para toda tu audiencia Para el show de la farándula Para Ali Ahí que está Contenta Que acaba de cantar Recién una hermosa canción De Selena Me encantó Me encantó Como cantó en vivo Bueno, como le dije hoy Felicitaciones Y bueno Muchas bendiciones Para su carrera Que hoy empieza su canción O sea, su carrera De cantante ¿No es cierto? Así es, Michelle Contame un poquito Cómo te va Tema show Tema gira Nuevos temas Bueno Te comento Tema show La semana pasada Tenía que haber cantado Aprovecho para saludar Públicamente A Javier El Pela Y a Josi Y pedir disculpas Porque nos pude estar Tenía que haber hecho Un show En, ¿cómo se llamaba El lugar, Josi? La industria Y bueno Tuve un problema de salud Que bueno Yo estuve escribiendo Ahí en Facebook Estuve explicando Más o menos Lo que fueron O sea En las redes sociales Lo que me había pasado Bueno Tuve una caída Que me golpeé la cabeza Y no pude cumplir Con muchos compromisos Pero bueno Bueno Ahora nos estamos recuperando Y bueno Estamos ahora Arrancando de nuevo Gracias a Dios Y bueno Despidiendo el año Acá en tu programa El show de la farándula Junto a ustedes ¿No es cierto? Buenísimo Miguel Contame Nuevos temas Proyectos de gira Sí, vamos a ir a Corrientes Y a Formosa En febrero Ya está todo arreglado Por ahí Vamos a ir De la mano Del amigo Fufi Que nuevamente Está conmigo Hablamos Hicimos las pases Con el amigo Fufi Que bueno Aprovecho para saludarlo También Vamos a estar en Formosa Corrientes Y Paraguay Vamos a estar Presentando por primera vez Los temas Solistas de Michelle Yo ya estuve en Paraguay Pero con un grupo Vamos a estar presentando Lo nuevo ahí en Paraguay Si Dios quiere En febrero Y bueno Aprovecho para saludar A toda la gente de Paraguay A la familia Viegler Allá en Asunción Y bueno Muy contento Muy contento Porque se vienen Muchas cosas lindas El año que viene Si Dios quiere Contame ¿Hay algún temita nuevo? Hoy por ejemplo Hoy voy a cantar No es un tema nuevo Pero bueno Es una canción muy especial Para mí Que la voy a cantar hoy Por el tema de la Navidad Yo les comento Que mañana cumplo años Mañana 24 de diciembre Estoy cumpliendo 50 años El 21 El 21 de diciembre Cumplí 33 años Con la música Hace 33 años Que estoy con la música Y No invitó No invitó Señor director Para su aniversario De la música No Para el aniversario De la música No Pero para mi cumpleaños Estás invitado Estás más que invitado Bueno Señor director Hay asado Hay asado Hay algo ahí Para nosotros Para el plantel Sí 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 El 25 sería Porque el 24 No creo que vengan a mi casa El 24 Pero bueno Yo tengo una fecha De nacimiento medio especial Y bueno Yo igualmente Hoy a partir del 23 de diciembre Después de las 12 Voy a estar festejando Olvidate Así que bueno Buenísimo El 25 no vamos a ver igual Así que Ya está Dale Bueno Este Michel Contame un poquito Tus redes sociales Ahí para toda la gente Que te quiere Que te admira Que te sigue Bueno Mis redes sociales Michel Hernán Acosta En todos lados Bueno Les quiero comentar Que ahora estoy empezando Ayer empecé a transmitir En TikTok Me contactaron De una agencia Que es Bueno Se llama AdaMás Agencia Internacional Que es Una agencia De TikTok Latinoamérica Bueno Me contactaron Por Vía Instagram Y bueno Arranqué ayer Gracias a Dios Con mucha repercusión Cantando solamente Con mi guitarra Un acústico Y bueno Quiero aprovechar Para saludar Toda la agencia Esa Y bueno Los que me quieran seguir Arroba Michel Hernán Acosta En TikTok Y bueno Después en todas las redes sociales Como Michel Hernán Acosta Oficial O que quieran Suscribirse a mi canal Michel Hernán Acosta Oficial En YouTube Por ejemplo En Spotify También Michel Hernán Acosta Ahí van a encontrar Todas las canciones Claro Para que le sigan Todas las chicas Amigradoras de Michel Sí Obviamente Obviamente Opa Opa Señor director Declaraciones exclusivas Exclusivo Exclusivo Para el show De la farándula Esto A usted ¿Qué le parece Señor director? Sin palabras No Hay muchas chicas Muchas chicas Que gracias a Dios Gracias a Dios Le gusta la música Mía Y bueno Yo orgulloso Yo humildemente Hay muchos artistas Que tienen millones De reproducciones En YouTube En Instagram Pero yo tengo Mi quintita De pocas Pocas fans Pero bueno Bien fieles ¿No es cierto? Así que Me gustaría cantarle Una canción Para las chicas Ahora Puede ser acapella Ah bueno 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 A ver A ver Vamos a cantar A ver Una canción Para todas las chicas Escuchen Para todas las chicas Amigas mías De Facebook De Instagram De YouTube De Kuwait Bueno Vamos a cantarle Te quise olvidar Puede ser Vamos a cantarle Una parte Ahí va Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó La soledad Y yo La hice mía En ella Te veía Qué absurdo Y qué tonto Pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti Yo pensaba Es que yo Te llevo Clavada Mi ser Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó La soledad Y yo La hice mía En ella Te veía Qué absurdo Y qué tonto Pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Te quise olvidar Te quise olvidar Buenísimo 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 Che Para toda la teleaudiencia de Televisión Tony3 Para todas las chicas enamoradas de Michelle Hernán Acosta con su voz romántica Muchísimas gracias Rolly Bueno Michelle Vamos a hacer una pequeña pausa señor reggaetor Y ya venimos con Michelle cantando sus temas Puede ser señor reggaetor ¿Qué pasa con Michelle? ¡Suscríbete al canal! Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada y nada Ha cambiado Siempre te llevo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parecen que hablan de mí Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estás aquí En el espejo En el espejo de un rostro Va cargándose en mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega navidad Llega navidad Sin yo, sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí Recuerdo el día que te perdí No sé dónde sé Pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Y brindó en esta navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que no están con las heridas Pero veas esa foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Y digo Otra Otra navidad Sin ti Las lucecitas de mi árbol Parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estás aquí Y en el espejo de un rostro Va cargándose en mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega navidad Sin yo, sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde sé Pero en verdad Por tu felicidad Hoy en la agonía de este año Llega navidad Llega navidad Y yo, sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde sé Pero en verdad Por tu felicidad Y yo, sin ti En la agonía de este año Llega navidad Llega navidad Llega navidad Ahí estamos Ahí estamos Qué lindo, qué lindo tema Especial para la fiesta De parte de ahí De la voz de Michelle Hernán Acosta La voz romántica De la cachaca Y bueno De todo lo que es melódico Ahí Michelle Hernán Acosta Quiero aprovechar para Bueno Ahí me estaba saludando Karina la princesita El año que viene La tenemos con nosotros En el show de Rolling En comienzo También ahí a Ricky Maravilla También Por supuesto Un gran saludo a él A la bomba tucumana También por supuesto Gracias por estar ahí Y muchos artistas Que estoy recibiendo Ahí mensajes Saludando Por este Bueno Fin de año Gracias a todos La verdad Que pasen muy Pero muy Fin de año Para todos Los artistas Que me mandaron Mensajes También Ariel De Ráfaga Por supuesto Ariel Arielito Un gran saludo Para vos Cuando te hicimos La conferencia de prensa Ahí en Capital Junto con Ricky Maravilla La verdad Espectacular Atención Todo Un gran saludo Para Arielito De Ráfaga También El año que viene En el show de Rolling Con nosotros A no olvidarse La gente Todo No me olvido De todos los artistas Que pasaron Durante todo el año Conmigo En lo que fue El show de la farándula Tanto el show de Rolling Agradecido Porque estamos En la cuarta temporada Del show de la farándula Y el año que viene La novena temporada De lo que es El show de Rolling Total Éxito total Gracias a todos Los artistas Que me acompañaron Durante todo el año Y uno de ellos Es el Michel Hernán Acosta La verdad Gran agradecimiento a él Y vamos con el próximo tema Señor director ¿Lo tenemos preparado? Michel Hernán Acosta En el show de la farándula Para toda la gente de Chaco Formosa Corrientes Y Paraguay Que vamos a estar por ahí Fabiola Viegas Saludos Yo sé Que a veces lloras Que sientes Que nunca te he amado Que estás Mucho tiempo sola Te sientes Un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Te daría una flor Te daría una flor El amor Que me hace falta Que me hace falta Te daría tu amante Tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Te daría una flor Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Yo seguro que no te da mi lugar Aba la flor Si estuvieras conmigo la verdad, me encantó Michelle Muchísimas gracias Rolly, bueno sí dedicado para toda la gente que bueno yo veo mucha gente que la pasa sola en Navidad, bueno este es un clásico de los buquis de Marco Antonio Solís y bueno me gusta esa canción porque yo también muchas veces me sentí solo les comento a todos que yo cumplo el 24 de diciembre, años o sea mañana voy a estar cumpliendo años que bien, que bien, saludito ahí para Michelle, toda la gente que lo quiere y saber las veces que me sentí solo el 24 de diciembre, pero bueno, ya estoy acostumbrado, así que dedicado para toda la gente que cumple el 24 de diciembre años y bueno para toda la gente que se sentí solo Te cuento, te cuento Michelle, te cuento ahí me estuvo saludando la bomba de Tucumana, Ricky Maravilla Karina la princesita Ariel de Ráfaga me prometieron el año que viene en la novena temporada del show de Rolly que van a estar, estaban encantados que salían venir a TV, me felicitaron la verdad que los pelos el año que viene van a estar en el programa la verdad que estoy muy contento Viste como corre la bola por eso te digo felicitaciones por estar ahí en el programa el número uno del print time ahí del canal 9 Beto Cacela Amigos de Yossi también, gracias a Yossi que lo conocen ahí en Canal 9 en Venida TV, Televisión 23 lo conocen bastante bien y gracias a eso también estoy Obviamente, obviamente y como siempre digo muchísimas gracias a Yossi por recibiendo siempre con tanto cariño acá nos aguanta todo como somos ya sabes, nosotros somos bastante cargositos, pesaditos Sin embargo Yo le quiero aclarar a la gente Michelle Si yo no es que te invito seguido porque quiero porque no tengo artista ni nada sino que la gente pide gusta de tus temas y bueno ya sos de la casa de Televisión 33 muy admirado por toda la gente por eso está la invitación No, muchísimas gracias yo ya te digo muy agradecido de la gente que siempre siempre me apoya no solamente acá sino en Facebook Instagram en todos lados ya te digo nosotros en la Burito de Hormiga no tenemos un aparato gigante atrás nuestro como grandes artistas no siempre a paso de Hormiga pero bueno estamos avanzando de a poquito ¿no es cierto? Así que Felicitaciones Acá Alicia quiere decir algo a ver ¿Qué dice Ali? No, que cantó linda la canción también de Navidad Michelle te felicito y gracias por felicitarme a mí también y bueno gracias a todos los chicos y especialmente mañana que le saluden por tu cumpleaños y que la pase bien por ahí caigo yo de sorpresa Guau, 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 guau eso, ¿eh? ¿Escuchó este señor director lo que dijo? Señor director ¿Escuchó lo que dijo Alicia? El director se hace la fiesta Bueno Señor director acuérdense que estamos invitados para el lunes primero ahí se paga el asado ahí el amigo Michelle en la zona de Lanús están todos invitados 25 de diciembre ¿Escuchó señor director? estamos ahí prometidos el asado ¿eh? vamos a ir ahí está presente todo lo que está de Televisión 33 hasta la chica que está ahí detrás de cámara ¿eh? ¿Nunca se enteró? Ahí estamos ahí estamos entonces bueno señor director vamos con el último tema Michelle y después hacemos la despedida del programa así en lo que es Televisión el show de la farándula así de esta manera vale para toda la gente ahí del show de la farándula de Rolly para Marcela Gómez de Moreno mi amiga y que si amarte me cuesta la vida y que si aunque siempre me pienso y me olvidas y que si esperando me quedo sin días sin probarme sus actos suicida y que y que si hasta el alma no liberde día y que si mi cielo se llena de espinas de probarte su acto suicida yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti y que si el veneno lo que hay en tus besos y que si mi amor para ti es solo un juego y que ya no puedo canta lo que siento yo prefiero elegir porque te amo yo te amo yo te amo y que si tu amor hacia mi llora en día y que si ese amor en verdad me asesina y que si el rocarte le quedo sin días sin probarte es un acto suicida yo no quisiera morir a tu lado a vivir sin ti y que si el veneno lo que hay en tus besos y que si mi amor para ti es solo un juego y que ya no puedo cantar lo que siento yo no puedo elegir porque te amo yo te amo y que si el amarte me quedo un día y tu amor me ha ido un día y que y que si me amo y arruesto mi vida sin un beso se cuesta la vida y que y que y que y que con el gran artista del momento michelle en la costa y su voz romántica la verdad espectacular hernán saludar a la gente no muchísimas gracias roly nuevamente a vos por permitirme siempre estar siempre tener en cuenta en tu programa bueno muchísimas gracias a ali también felicitaciones nuevamente y por la canción que cantó me encantó la canción que cantó y en vivo encima vas a estar en el casting no en el casting vamos a estar vamos que vas a estar eligiendo en el casting a ver vamos a estar eligiendo panelista notera y co-conductora o sea va a ser un trabajo jodido vamos a estar eligiendo chicas lindas a nosotros que no nos gustan las chicas lindas vamos a estar eligiendo bueno va a haber muchacho dice muchacho va a haber pero para el casting de canta con roll canta con roll muchachos va a haber también el casting de 2035 chicos en el 2035 casting de chicos 2035 ahora no en el 2024 vamos a estar eligiendo bailarinas cantantes que más locutoras panelistas exactamente claro que sí acá necesito chicas panelistas necesito notera y necesito una co-conductora che fuera de joda error y felicitaciones loco por por lo de bendita tv yo sé lo que vos la remás hace muchos años no es no es dos semanas tres semanas que vos estás laburando con esto de la locución de tus programas todo a pulmón siempre sos valorable sin ayuda de nadie todo vos te lo bancás vos solo y bueno con la ayuda de acá del amigo jossi mirá que logro salir en la televisión al aire en bendita tv para mí yo es un logro como para mí también porque yo te aprecio mucho como amigo y bueno felicitaciones nuevamente loco la verdad que bueno me siento muy contento una por los artistas que tuvieron ese día que salieron y lo metieron a jeringa mirá vos jeringa estuvo en el último programa del año lo metieron a él de última y la verdad que jeringa está espectacularmente con con lo que salió en bendita más el especial mujeres con la tía marilú con la tanguela con la chica que hace track reggaetón este bueno la verdad espectacular si si y bueno todo ese logro también se merece el señor director jossi fernández porque la verdad gracias a él salimos en bendita tv también porque él nos saca al aire el son ya con él a ver y si cuatro años que estoy en televisión 33 con esos cuatro años también del show de la farándula anteriormente estuve en varios canales más pero con el señor jossi fernández son cuatro años que estoy la verdad ese logro muy grande de estar en bendita tv y bueno gracias a todos los cantantes que estuvieron en el año y bueno ¿qué les puedo decir? feliz año nuevo para todos los televidentes ahí Alicia se va a despedir del programa para toda la gente bueno un saludo para todos y felices fiestas y gracias a a jossi y bueno un saludo para su compañera porque la chica es la así y bueno un saludo para Michelle mañana que es su cumpleaños espero que la pasé bien y el lunes le caigo seguro sorpresa para Michelle eh cantó muy bien y bueno salud para todos para Michelle ¿qué cree que le cante? ay que le cante es un tema Michelle a ver yo le canto un pedazo no me arrepiento de este amor aunque le cueste el corazón amar y su milagro yo te amé como nunca jamás lo imaginé voy a arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va pero el día de hoy no volverá señor director declaración pero es declaración exclusiva eso eh con ese tema a ver como le responde Michelle en la costa con un tema pero pará yo soy muy romántico yo te voy a cantar una canción muy Eva esta es la canción que vos decís que te gusta ¿no es cierto? escuchá ¿cómo sabés? díselo todo ahí va que no me importa si estás cerca o estás lejos descubrir que nuestro amor no tiene tiempo que no me importa tu pasado ni tu cuerpo por mil días yo te espero y no me importa lo que digan los ajenos porque todo lo que siento pasa dentro y no me importa nada y seguiré diciendo si va a ser será en su momento que barbaridad esto señor director a usted que le parece terminar así el año con esta pareja ¿no? es la verdad exclusivo para lo que es el show de la farándula primicia primicia señor director último mensaje la gente de TN de trasnoche de una a cinco saludando al show de la farándula no sé de dónde sacaron el programa pero lo vieron y están saludando felicitando feliz fin de año para toda la gente gracias a la gente de TN con el programa de una a cinco señor director que le parece que le parece a usted la verdad no pensé que tanta gente esté viendo el programa y la verdad que estoy muy contento gracias a todos los que felicitaron mandaron mensajes no pude pasar todos los mensajes porque fueron más de 60 mensajes la verdad muchas gracias a toda esa gente que felicitó por este fin de año al show de la farándula así que nos estamos despidiendo chicos ahí a la cámara hasta el próximo año en el show de la farándula gracias a todos buen fin de año para todos chau 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 chau